¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Infimaprime. Bien, vamos con el siguiente ejercicio sobre escalas, cuyo enunciado nos diría lo siguiente. Un mapa de España está construido a escala 1, 2.500.000 y nos preguntan que a cuántos kilómetros se encuentran en la realidad dos ciudades que en el mapa están separadas 10 centímetros. Es decir, vamos a ver un poco cuál es la situación. Aquí tenemos las dos ciudades separadas y nos dicen que la escala es 1, 2.500.000 y que la dimensión en el mapa es de 10 centímetros. Es decir, que se encuentran separadas estas dos ciudades 10 centímetros en el mapa. Nos están preguntando que a cuánto se corresponde esa distancia en la realidad. Esto que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a razonar mediante la siguiente regla de 3. Vamos a ver que es muy sencillo. Es decir, si un centímetro del mapa se corresponde a 2.500.000 en la realidad, pues 10 centímetros del mapa se corresponderán a X centímetros en la realidad, ¿verdad? Es decir, esta distancia que es lo que nos están preguntando. Si realizamos los cálculos pertinentes, vemos que es muy sencillo, simplemente es aquí multiplicar en cruz. Nos va a quedar al final que la distancia a la que se encuentran estas dos ciudades en la realidad es de 20.500.000 centímetros. Pero claro, no nos lo están preguntando en centímetros, no nos lo están preguntando en kilómetros. Con lo cual, el último paso de este ejercicio va a ser un pequeño factor de conversión. La dimensión real de 20.500.000 centímetros la debemos pasar a kilómetros. Si eso lo realizamos, lo podemos hacer de golpe o bien como he hecho yo aquí, primero a metros y luego a kilómetros. El caso es que al final nos tiene que quedar 205 kilómetros, que es la distancia a la cual se van a encontrar estas dos ciudades. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este ejercicio. Lo más importante, que os resulte útil y ya nos vemos con próximos vídeos. ¡Venga, un saludo!